Miren amigos, ya adelanté a los niños porque vamos bien tarde Vamos a las, son las 9.00, ahorita 9.00, 9.00, 8.00 Y el camión pasa a las 9.30 y hacemos como 15 minutos o más hasta allá Así que ya los adelanté allá adelante Siempre vamos a la carrera Y miren, llevo las mochiletas, llevo churritos para el camino ¿Si pesa la mochila, Lec? Sí Y pues esta otra no se diga Pero con tal de ir al rancho, como vayamos Y tomamos uno rojo, ruta roja que diga Chavinda Mami ¿Ya no quieres? Miren, es como ese camión, pero pues tiene que decir la cosita, tiene que venir de este lado Pero llegamos a tiempo amigos, faltan 10 minutos para que pase Llegamos a las 9.20 Y pues el camión es puntual Si pasa a las 9.30 o unos 3-5 minutos antes Pero es bien puntual ¿Quién? Y bueno amigos, el primer pueblo que pasamos después de salir de nuestra ciudad es Ario de Rayón Es uno de los pueblos que está bien pegadito aquí a la ciudad de donde vivimos nosotros en Zamora Después pasamos también otro rancho que se llama El Llano Y también aquí está muy bonito su plaza y todo Está bonito, sus casas, su gente, todo Miren que bonita plaza tiene Aunque por ahora está solo porque pues toda la noche estuvo lloviendo Y están mojadas las bancas y todo Por eso pues la gente no sale Y para acá para estos rumbos ya hay muchos lados donde plantan fresa, pepino, chile, jitomate Y pues miren mis hijos ya van arrulladitos Ya se andan arrullando amigos Porque pues siempre les pega sueño cuando venimos en camión Y este es el tercer rancho que se llama La Esperanza También está algo grandecita Está muy muy grande Está muy bonita sus casas y todo Su plaza Bien parecida a la del Llano Nomás que el Llano es un poco más chiquita Y aquí como ven mis hijos ya van rendidos los dos El más chiquito y el más grande Y es que pasamos varios ranchos amigos Este es el cuarto que se llama San Juan Palmira Y pues todos los atravesamos Porque pues tienen que subir a su gente Porque a muchos les gusta ir a Chavinda al mandado Así como también a Zamora se van a comprar sus cosas Lo que ocupan Y siento que no es como que aquí no tengan Sino que como hay más variedad y hay súper Por eso van hasta allá Y pues ya es el último rancho que recorrimos Porque ya ahora sí vamos directo hacia Chavinda Y ahora sí por fin ya llegamos Y nos bajamos Y para esperar el siguiente camión Sí Para llevarnos al rancho por fin Corro pues Y aquí enfrente donde nos paramos Está un expendio Así que nos bajamos y les compramos algo a los niños Los niños agarraron un refresco chiquito Y yo agarré un ganchito Y ya nos subimos al camión Porque gracias a Dios iba llegando En cuanto llegamos Y pues ya de ahí de Chavinda Para el rancho ya no tardamos mucho Aunque pasamos también por otro ranchito Que también se llama Magallanes Que es donde vive mi cuñada y mi hermano Aquí es donde va a ser la fiesta mañana Porque no les he dicho Pero mañana se graduó mi sobrina Y a eso vengo Porque vamos a hacerle Bueno van a hacerle una comidita Y pues vengo también a ver en qué Les podemos ayudar Adiós Adiós No corran porque se van a caer Alex Se van a caer Dame la manita papá Porque tú sí te vas a ir Jetita Ay mis hijos bien felices Cuando vienen al rancho Dan un abrazo a todos más ¿Cómo están? Bien Ahorita los vi en los niños ¿Qué Nino? ¿Cómo están? ¿Por qué? ¿Por qué le dije que no iba a venir? No, sí Nomás que se tardó el camino Ya hubiéramos llegado Nomás que el camino se tardó Sí A veces se quedó en mi toalla Es un paquetito para cada quien ¿Cómo está? Tenga mi niño Es un paquetito para cada quien bebé Te hablan Sebas Sebas Dale a tu Nino Dale uno a Jaime Y uno a tu mamá Ahorita vimos a Kevin A Lupita Bien emocionado Sí Sí Uno a uno para cada quien Ellos ya comieron Dale uno a Jaime No Ellos a compraron otra cosa Y han chavido Y miren amigos Así es como nos reciben Ya teníamos bastante tiempo Sin venir al rancho No es tan seguido Cuando vengo Porque como ven Se me hace bien difícil Venir con los niños Y con tanta cosa Cargados Y pues miren Mi mamá siempre nos tiene Un taquito para comer Nos estaba Dando unos taquitos De frijoles Con queso Y un chilito Con verdura Con cebollita Cilantro Y bien bueno Que desayunamos Almorzamos Más bien Porque ahorita Ya son como Las once de la mañana A mis hijos Les encantan Los frijoles Amigos Y más aquí en el rancho Como que tienen otro sabor No sé Pero saben más ricos Y ellos siempre vienen Porque están encantados Con los conejitos Que tienen aquí Mis sobrinos Tienen conejitos Desde chiquitos A grandes Y hasta nombre Tienen Y pues ellos No se diga Son bien felices Con los conejitos Y animalitos Que tienen aquí Allá déjalo Para que comas Ándale Para que te laves Tus manitas Y te comas un taquito Porque el ratito Vamos a ir a Magallanes Ándale Ay que bonito Conejito Que bonito Conejito Correle Corre vamos Andá lavando Luego llueve Luego llueve Le ayudo Le ayudo Va a lavar Esa colcha Esa colcha Yo la lavo Ahorita Si ahorita Que acabe de lavar Esa yo la lavo Yo no me mojo Yo no me mojo Yo nunca me mojo La panza Yo nunca me mojo La panza Cuando lavo Con mandil De una bolsa Pero veras Con decirlo No me mojo Porque cuando me mojo Me mojo Está bien Ese mandil Un ratito La voy De donde Agarra agua Del tinaco Ahorita Te dejo Le lleno No vayan A morzar Y deje Si yo le quiero Echa agua Con un conejito Acá hay más Y la ven No se llevaron Ningún conejo Para magallones No se llevaron Ningún Uy Mira Mira Si vamos a ir Mañana Si Un gordito Un blanco Y abajo La princesa Ay calabas Mira otro blanquito Mira Ay pendejos El cafecito Mira ese otro blanquito Pues Se los dejo ahí Espérate Si Es Yo creo Si será bello Si También bonito Si Con cerras Caloriza Si Están Pero te voy a pedir A comando Para poder Que se van a ir En el Que van a ir A volar Para la luna Del astronauta O que Si Con el mando Y me Si Ya vuelo Y astronauta Con el rosario Ay nina Mira Mari Me decía Ya sucede Si ve Guzmán Y me confuse Mari Pero nomás Se fue A mi padrino Y volvió Otra vez Pues si Es que sea Me quedé Sin poder El sábado Ya no podía Caminar Pues es que Ya tanto tiempo Que estuvieron Pues aquí Pues sin falta Los niños Están aquí Si Como no Pero pues Ya no los Y nosotros Vamos a ir A la tienda A buscar A ver Que hacemos De comer Mi mamá Dice que Hace ratito Estaba el señor Que vende carne Porque vienen Diferentes personas A vender carne Como aquí No hay carnicería Pues vienen De diferentes lugares A vender De Zamora De Santiago De Jiquilpan De donde quiera Vienen a vender Bastantes cositas Y Estábamos viendo A ver si venía A ver si ya estaba Por aquí Porque siempre Se pone en frente De la capilla De la iglesia Pero pues nunca Estuvo Así que pues Decidimos Comprar Papas Jitomate Cebollas Para hacer Unos Unas papas Como en salsita En chilito rojo De jitomate Para pues Comer más al ratito Ahorita pues No tenemos hambre Y como vieron Acabamos de almorzar Ya tardecito Y pues ya Para hacer Una Lo que vamos a comer Pues ya más Al rato Y como ven Venimos a la tienda Hasta acá Hasta arriba Donde está la plaza Que es donde Venden verdura Porque en sí Nada más Es una tienda Donde venden De todo Porque las normales Pues venden Lo normal Pero verdura Nada Bombón Burbuja Y bellota Y bellota Yo soy Escalador Yo soy Un escalador Y como vieron Empezamos a hacer La comida Ya nada más Iba mi mamá A moler La salsa Porque ella La puso A zar Y todo eso Y a cocer Las papas Pero nos decidimos Venir acá Mi abuelita Cuida una casa Con una vecina Que es esta De aquí de abajo Y como tienen Fruta Tienen árboles Variados Y ahorita Que es el tiempo De la hospital Más bien Que ya se acabó Vamos a ver Si quedó alguna Porque Pues se me antojó Bien mucho Aunque también Le vamos a dejar A mi hermano Y a mi cuñada Que dijeron Que iban a venir Este día de mi cuñada Ellos viven En Zaguayo Nada más Que ahorita Como son sus fiestas Allá Pues Han tardado En venir Por eso Nada más Voy a cortar Unas poquitas Y lo demás Se los voy a dejar A ellos Porque pues Les dijeron Que no No las cortaron Para que los probaran Sus familiares Y miren También está Este naranjo Que tiene Muchísimas No se alcanza A ver bien En la cámara Porque Como que se ven Verdes No sé Pero Está llenito Los guayabos Ahorita no tienen Tienen limones Mandarinos Toronja roja De todo Tienen aquí Están muy bonitos Nosotros cuando estaban Chiquititos Los arbolitos Vivíamos aquí La casa no estaba tan grande Eran unos cuartitos Y nosotros Estuvimos viviendo aquí Y miren Aquí nos gustaba Vivir mucho Porque tienen Un patio Grandísimo Lleno de Árboles frutales No sé si los Conozcan Pero estos son Los pitayos Los que dan Las pitayas Rojas Naranjas También hay Blancas Me parece Y ahorita Van a ver Cómo son Por si no las Habían visto O no las Conocen Son unas que tienen Muchas espinitas Y cuando la pitaya Ya está buena Para comerse Se le cambian Bien fácil Las espinas Quiere decir Que ya está Madurita Para comerse Y yo para cortarlas Les trato de quitar De una vez Todas las espinitas Que tiene Con un mismo palito De la que tiene La pitaya Y ya después Las tumbo Porque si no Me espino Se me encajan Al tumbarla Y ahí pues Las voy juntando Miren acá Está otra Esta creo que Es naranjita Por el color La reconozco La otra Era roja Y miren Al caerse También se le caen Bien fácil Las espinas Ya las dejó Esta les digo Que es roja Por dentro Y la otra Es naranjita Miren Esta Como ven Tiene el color Diferente Y ahorita Voy a abrir una Para que la vean Miren Qué rica Está Está tan Buena Y eso que ya Empezó La temporada De lluvia Amigos Que cuando empieza La temporada De lluvia Ya el sabor Como que ya No es el mismo Igualmente pasa Con los guamuchiles O pinzanes Que ya no nos olvidó Ya les había mostrado Cuáles eran Y pues ya Ahora sí Llegó la hora De irnos A Magallanes A ayudarle A mi cuñada Y a su mamá A ver Qué podemos hacer Porque Creo de comida Van a estar Haciendo mole Y sopa De arroz Roja Que es lo que Acompañan Siempre El mole Ay Alis Betito Caminando Alis No Déjelo Hay que se Vayan Mi hermano Aprovechando Que estaba Acá en el rancho Se llevó A mis hijos El más chiquito Porque es El más flojillo Para caminar Y el más grande Porque no lo suelta Yo pensé Que unos Nueve Pe Si El Entró Cangrejo Y hueve Esponja Si es Es un Cangrejo También pasamos De una vez A la tienda De pasadita Estaba en la tienda Y pues los niños Siempre quieren Llegar a la tienda Para ir comiendo Algo Y así pues Matar también El tiempo De ir caminando Hasta allá Hasta allá Son como 15 minutos Caminando Pero pues Como los niños Son más lentos Para caminar Aunque ni se crean Porque también Menos de ratos Iban allá adelante Corre y corre Además de que Pues el día Está demasiado fresco Para caminar Ya llevamos Medio camino Y apenas Te diste cuenta Que no te quedan ¿Te los vas a quitar O qué? Camínale No, vente Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ándale Ay, qué bien Hágase en un lado A la orillita Tampoco tan a la orilla Míralo Ahí Míralo Aquí Córrele Camínenle Camínenle Porque huele feo Camínenle Camínenle Y es que ahorita En la parte de cada Tras que pasamos Estaba un animalito Que olía bien feo Pues que ya estaba muerto Pues y olía muy feo Por eso pasamos Así tapándonos La nariz Adiós Es que melito Y ahora sí Por fin Ya vamos llegando Ya aquí se ven Las primeras casas Que son de Magallanes Y pues Para buena suerte En la mera entrada Está la casa De mi cuñada En estas Que se ven aquí Adelantito Miren Ya Ya llegamos Amigos Ya por fin Y ahorita Y ahorita no sé Que vaya Vamos a hacer Si mi mamá Se va a quedar aquí Y yo me voy a ir Al kinder Como siempre No sabemos Por dónde entrar Si por aquí O por la otra puerta Toma Axel Toma papá Toma papá Axel Axel ¿No vas a querer Juguitos? Ey Cuidado con la mano No andas tan bien Todavía Vente papá Vente para que te lo tomes Acá Aquí siéntate Kira A ver A ver Ey No No se están llevando Pues así ¿También? Y miren Si mi mamá Se quedó ayudándole A la señora Como mi cuñada Acá está en el kinder Que un día antes Arreglan todo Globos Y decoraciones Que van a poner En el kinder Pero al día siguiente No hace mucho Me decidí Venir por acá Aquí Ya le llevamos Bien avanzado Amigos No quería grabar Pero pues al final Si decidí Grabar un poquito Hicimos Un arco De flores De De globos Perdón Y hicimos Varias florecitas También de globos Para ponerlas En el De jaboncito Donde van a ir Los niños sentaditos Y aquí estaba grabando Una muchacha De ahí De Magallanes Que a veces Ve mis videos Y me dice Te voy a grabar Para que Lo acomodes En tus videos Y yo No Que vergüenza Si no me arreglé Ah no se crean Pero si Miren que bonito Nos estuvo quedando Amigos El color Los cogieron Porque así van Las camisas Y los vestidos De los niños Les quedó Muy bonito Color y todo Amigos Al otro día Se veía Tan bonito La decoración Y el arco Ya solamente Lo van a poner Mañana Porque pues si Tienen miedo A que truenen Con el aire Además de que se ve Que vaya a llover Como ya se está Haciendo noche Ya decidimos Venirnos Ay quien se cayó Pobrecito bebé Y mi hermano Y mi hermano me decía Que si nos traían Él y mi cuñada En las motos Pero pues le dijimos Que no Que mejor Nos veníamos caminando Al cabo Pues no está Tan lejos En realidad Y pues ya me tocó Abrazar de ratos A Sebastián Porque se cayó Dos veces Se cayó Amigos Y pues ya Cuando se cae Ya no quiere Muy bien caminar Pero si me cansa Porque pues ya está Pesadito Y está grande No te abrazo por un ratito más El pelo Y vomita ¿Quieren palancito? Yo te toco ¿Sí? ¿Y luego tú qué quieres? Denme 10 pesos A baloncitos ¿Qué quieres? Yo quiero también Un balón ¿Sí? ¿Eh? Nada Yo quiero Cárdenas Cárdenas ¿No? ¿Me son? Rosa que está ya ¿De qué? ¿Qué dirá? ¿Eh? La rosa Hoy tienen chiles Bien Muchos ¿Eh? ¿Qué papá? Mami Hace por donde Cae un chicharrón Por arriba ¿Sí? En el pecho ¿Pero no te pasa nada? Los chicharrones No hacen nada ¿Por qué te dan miedo? Porque No hacen nada No hacen nada Papá Y hay verdes ¿Chicharrones? Sí Porque Ay Dios Ay Dios ¿Ya? ¿En cuánto de los baloncitos? Eso No Gracias Bueno amigos Llegamos a la tienda A comprarles una juzguerilla A los niños Y llegamos a comprar Una coca Porque vamos a llegar Ahorita Llegando a la casa A cenar Y ya acostarnos Para levantarnos temprano Bueno amigos Eso es todo Por el video de hoy Nos vemos Muy pronto En un siguiente video Bye Alex Alex ¿Eh? Alex ¿Se ve o no? ¿Eh? ¿Qué te ves o no? No Un poquito más acá ¿De cómo? Un poquito Ay ¿Pasa?